Este es un milagro de Santa María que sanó a una señora por graves problemas de salud. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, un solo Dios. Amén. El nombre de la persona es CBA por sus siglas, la dirección 14A Halim Street Sobra. Y cuenta, soy una señora, casada desde hace 23 años, nunca tuve hijos, y después de mi matrimonio, un año, me sentí muy cansada. Fue entonces que me dirigí al médico Dr. Maher Zahid Pujalá, y esta fatiga que estaba sintiendo era demasiado intensa. Yo tenía una temperatura muy elevada, una gran cantidad de pus, en lugar de mi ciclo menstrual. Cuando el médico me examinó, dijo que necesitaba cirugía para extirpar un gran quiste en el ovario. La verdad es que tenía mucho miedo. Me dio miedo la idea de la operación. Pero la fatiga iba en aumento. Fui al Dr. Masiha Gerges, especialista en ginecología, y su clínica en la calle Sobra. Cuando me hicieron el examen, me dijo que la operación debía funcionar lo antes posible, porque había llegado a los casos más severos de la fatiga, con el deceso de pus constantemente y temperatura alta. Yo no estaba durmiendo en la noche ni de día, y entré al hospital y la operación funcionó. El médico estirpó el ovario derecho debido a la presencia de quistes severos, con una gran cantidad de adherencias, y dejó el ovario izquierdo. Y desde ese momento, he estado sufriendo de la falta de menstruación como síntomas, que está constantemente caliente en la cabeza. Durante ese periodo, estuve con algunos médicos que me recetaron sobre algunas hormonas, y me dijeron que no tenían ningún daño. Yo solía tomarlas durante todo este tiempo, y en algunos periodos dejé de tomarlas durante 18 años. El último periodo, en septiembre del 2005, me bajó algo de sangre. Así que fui al doctor Micaela Cis, un ginecólogo del Hospital del Buen Pastor, y decidí hacer sonar porque sospechaba la presencia de tumores, porque dijo que el descenso de sangre a esta edad es peligroso. Y de hecho, el trabajo del sonar, y me dijo que tenía varios tumores en los ovarios, y el último examen, eso era lo que había reflejado. Mi útero no estaba saludable, y generalmente debíamos extirpar el útero y los ovarios lo antes posible, porque estas eran las primeras etapas. Me pidió algunos análisis en uno de los laboratorios de Mondasí, y luego fui a otro médico, el doctor Malak Moirik, cuya clínica es la calle Ramsés, y después del examen, decidió hacer una tomografía computarizada en todo el abdomen, con el trabajo de análisis de evidencia tumoral. Y de hecho, fue eso. Hicimos todos los análisis, incluidos los análisis del doctor Michel Asís. Y oré mucho. Pedí la intercesión de Santa María, la Madre de Dios. Fui a su iglesia de la Virgen en Setún, y le dije, ¡Oh Madre! ¡Madre de Dios! ¡Has concedido bastantes milagros a otras personas! ¡Apiádate de mí! ¡Soy tu hija! ¡No me dejes! Oré también al Papa Quirulos y a Busefín. Santa María me guió a ir a otro médico. Entonces, me dirigí con el doctor Omar Hussein, cuya clínica es en la calle Califa. Tomó todos los análisis que yo traía antes. Me dijo que viniera. Que viniera otra vez. Me estuvo analizando constantemente. En realidad, para mi mayor sorpresa, después de hacer varias tomografías, me dijo que estaba perfectamente sana. Que el ovario que tenía y el quiste, eso era normal y que así podía continuar. Que no había ningún problema y que no necesitaba ninguna otra operación. Glorifiqué al Señor Dios Padre Todopoderoso por su amor conmigo y a Santa María, que me tendió la mano en mi tribulación y me sanó. Doy gracias la intercesión del Papa Cirilo y a Busefín. Es realmente asombroso que la gloria de Dios esté siempre con todos nosotros.